Square Enix está en caos en estos momentos, o puede que tal vez no, depende de qué tan cuerdo sea el equipo de Nomura. Pero sí que ha salido un lío bastante pesado concerniente a su último gran próximo lanzamiento, Kingdom Hearts 3. Si las noticias no te han llegado, sucede que un ratero con nula moralidad ha robado directamente del centro de distribución de Square Enix Unas 30 copias del juego ya finalizado y por si fuera poco, ha puesto con su perfil de Facebook unidades para la Xbox 360, perdón Xbox One, a la ventas por tan solo 100 dólares. Algo que me deja totalmente anonadado por múltiples razones, ya que no sé si es un tipo demasiado valeverguista o simplemente estúpido a más no poder. La cuestión es que el juego aún le queda poco más de mes y medio para su lanzamiento, y aunque sí, esto ya ha pasado antes con numerosas entregas en donde se ha filtrado el juego completo antes de tiempo, Super Smash Bros. Ultimate siendo uno de los más recientes de hecho, nunca ha sido con tanto tiempo de diferencia con su lanzamiento oficial. Por supuesto, esto afecta muchísimo tanto a desarrolladores como a fans, estando el peligro constante de que toda la historia y escenas importantes se filtren y se pierde el factor sorpresa que se espera entregue el título una vez lanzado. Y es que en tiempos actuales, puedes estar bajando en tus notificaciones de tus redes sociales y una miniatura inocente o un texto inesperado pueda arruinarte totalmente la sorpresa de un juego que lleva más de una decena de años en espera por los fans y casi 5 años en desarrollo. Y que todo se vaya al retrete por un ladrón malintencionado es un destino bastante trágico para que concluya. Y aún así, lo que más me sorprende de todo este rollo es que a primera se nota que el tipo que estaba vendiendo las unidades participó en el robo de los artículos y usó su perfil real para Facebook para poner las ventas de las unidades. No hay que ser un genio para saber que una empresa multimillonaria como Square Enix tiene a toda una jaulía de abogados listos para imponer una demanda legal ante el ladrón. Y el costo de este crimen es sumamente alto ya que las filtraciones de una producción que tiene un presupuesto enorme que lo acompaña significaría de una gigantesca suma a pagar o simplemente varios años de encarcelamiento. Y como el tipo tuvo la destreza de usar su perfil real, su perfil personal en Facebook, encontrarlo no es como que una tarea muy complicada. Así que acciones legales ni lo dudo que van a haber y van a buscar como desquitárselas por esto. Por supuesto fue su director Tetsuya Nomura quien ha salido a dar la cara y comentar al respecto. Y es que aunque ciertamente hay algunas cuantas copias de Kingdom Hearts 3 rondando con personas que no sabemos si tienen la intención de guardarse la trama para sí mismos o subir spoilers públicamente. Nomura llama a los verdaderos fans a abstenerse de compartir spoilers y nos asegura que tanto un epílogo como una película secreta aún están bien resguardadas ya que estas no venían en el disco. Así que las mayores spoilers aún no están al alcance de estos que tienen las copias fugitivas. ¿Qué tan hábil puede ser Square Enix para hacer un control de daños es de verse en estos días? Ya que si se mueven rápido aún podrían recuperar las copias robadas y conseguir la información de las personas que han comprado ilegalmente el artículo. Les deseo de corazón suerte en el asunto. Y ahora dando una opinión más personal al respecto. Primero es de comentar que la persona que hurtó estas copias es de uno de esos tipejos amorales que roban porque lo miran como un trabajo y no una necesidad. Que no tienen escrúpulos en hacerle daño tanto físico como mental a alguien si eso les va a generar ganancias. Y de nada sirve dialogar e intentar hacer entrar en razón del por qué esto está mal. Es por ello que creo que lo que procede es una buena demanda y mandar a corregir a esta persona de la forma que las leyes miren más pertinente. Segundo, creo que si realmente aprecias los videojuegos y eres un seguidor de esta saga en específico. Es posible que spoilers graves nos surjan. Alguien que tiene respeto a Kingdom Hearts. Claro que si les da la oportunidad de probarlo en la última entrega, el 3, va a aprovechar el bug y lanzarse a conseguirla. Pero no sé si solo soy yo, pero esta persona también va a apreciar todo el esfuerzo que sus creadores han puesto para poder concretar el proyecto. Y por respeto van a guardarse al menos las cosas que no quisieran sean arruinadas. Que si voy a tener que estar en alarma por cualquier spoiler es ciertísimo y es que es imposible llegar a disfrutar de forma óptima un juego si no hay un factor sorpresa entre medio. Saber que sucedería no tendría el mismo impacto en mi persona y aunque estoy seguro que voy a disfrutar al máximo y divertirme con el gameplay. El hecho de arruinarme la historia haría que la experiencia completa no existiera, estaría a medias. Imagínense por ejemplo que nos hubieran dicho que podíamos esperar del ending en el automata. Y no poder experimentarlo por nosotros mismos lo que ya nos habían comentado todo lo que iba a suceder. Eso sería toda una tragedia para la experiencia. Y es claro que Nomura y su equipo no se merecen esto porque puede terminar perjudicando enormemente un trabajo que lleva años y sacrificios acumulados para poder culminar. Los fans no los merecen porque hemos estado esperando muchísimos años para este momento que nos lo pueden arruinar unas cuantas líneas de texto. Y tal vez lo que quiero expresar es la ironía de la situación. Como algo tan grande puede desmoronarse por las malas acciones de una de las tantas escorias de la sociedad que decidió que robar estos juegos no iba a ser la gran cosa. Pero afectó muchos trabajos, una empresa inmensa y multinacional entera y muchos seguidores con estas acciones. Yo espero de todo corazón que Square Enix pueda resolver la situación y no se salga de las manos para que así nos llegue el juego de la forma en que sus creadores lo habían planeado. Coméntame entonces que te parece esto que sucedió. ¿Deberías los spoilers? ¿No te afectan? ¿No te interesa? O al igual que mi persona vas a andar ojo al Cristo con cualquier mínima filtración de algo en el juego. Bueno, nos vemos en otro.